¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos con el video de Alan Halilovic en el modo carrera. Así que vamos a tratar de llegar hasta el 2020 para ver hasta cuánto llega Halilovic en el modo carrera. Lo tenemos con un post en 184 según la página de SoFIFA. Así que estamos en el final de la segunda campaña en el 2016. Y tenemos amigos al señor Grimaldo con 75 de valoración más 4. Ha desarrollado lo que es la técnica, sobre todo en los centros con 81 ya tiene ahora. A ver, velocidad está más o menos para comenzar con 75 de media. Tiene buenos pases cortos, buenos pases largos también. Marcaje igual, casi 80 en lo que es robos, ¿no? 20 años amigos, lateral izquierdo, medio centro de España. Bueno, ahí está. Y lo tenemos ya con el potencial incrementado que es para destacar. Que debería estar más o menos entre 85 y 90 de potencial, ¿no? Lo tenemos amigos con 90 en pases cortos. Tiene potencial para destacar también. Eso lo hicimos en el video anterior, ¿no? Lo tenemos con una especialidad que es amigos jugón. Destaca a la hora de distribuir palones rasos y aéreos. Lo tenemos con 90 en pases cortos, 83 en regates, 81 en total de balón, 85 en efectos, 86 en visión también, amigos. Y con una velocidad, digamos, ya bastante buena para comenzar. También está este de aquí que se llama Deulofeu, que estaba de préstamo en el Sevilla, creo. Lo tenemos con centella, regateador y acróbata con 3 especialidades. Increíble, ¿no? Lo tenemos a Munir con 77 de valoración. Con el potencial también incrementado para destacar. Y lo tenemos amigos con 85 en regates. A ver, 20 años, juega entre posiciones, extremos o medio centro. Y tenemos a Messi con 94 de valoración, 28 años. Neymar con 89, Iniesta con 91. A ver, Pedro con 86, Suárez con 90. Así que, amigos, aquí está el equipo del Barcelona en el 2016. Tratando de ver hasta cuánto crece el señor Halilovic en el modo carrera. Así que vámonos para la siguiente campaña. Estamos, amigos, en el 2018, en lo que sería el final de la cuarta campaña en el modo carrera. Así que vamos a ver cómo están los jugadores. Halilovic, Osvaldo, no, Grimaldo, perdón, y Munir. A ver, tenemos a Bravo, a Montoya, a Piqué, que tiene menos uno. A ver, amigos, lo tenemos a Grimaldo con más 3 a los 22 años. Vale 8 millones de euros. Y lo tenemos con una especialidad que es, amigos, Centrador. Centros precisos. 22 años, viene de España. Veamos, amigos, lo tenemos con 85 en lo que es pases cortos. Tiene 89 en lo que es entradas. Y velocidad más o menos, ¿ah? Pero, amigos, ya no tiene lo que es potencial para destacar. A ver, tenemos a Halilovic con 84. Tiene más 3. Él todavía tiene el potencial para destacar. Debe ser por la edad, ¿no? De repente puede ser. Lo tenemos, amigos, ahora con 3 especialidades. Que es Regateador, Jugón y Acróbata. 21 años, medio centro o extremo derecho. Lo tenemos, amigos, con 98 en lo que es pases cortos. Increíble. 98 en pases cortos. 90 en efecto, amigos. 88 en lo que es control de balón. 86 de velocidad. También bastante bueno, ¿ah? En serio. Ahí está, amigos, el señor Alan Halilovic. En el 2018 con 84 de valoración. Lo tenemos a Munir con 84 más 3. Tampoco tiene ya lo que es potencial para destacar. Debe ser por edad, ¿no? ¿Ya? A ver, amigos, tiene dos especialidades. Que es Regateador y Delantero Matador. Tranquilo, ¿ah? Tranquilo, Munir. Con su Delantero Matador. 22 años. Tampoco tiene de España. A ver, amigos, 92 en regates. 88 en lo que es definición. Nada mal. Tiene 87 en tiros lejanos. Y 87 en velocidad. Lionel Messi con 96. Tiene más uno. Increíble. ¿Hasta cuánto llega Messi en el modo carrera? Esto aquí es lo máximo que ha estado hasta ahora. Tenemos a D-U-L-F-E-U. Con 83. Tres especialidades. Neymar con 91. 26 años. Centella, Regateador y Acróbata. A ver, amigos. Tenemos a Luis Fárez con 90 de valoración. Así que, amigos, aquí está el equipo de Barcelona en el 2018. Estamos ahora, amigos, en el 2020. Así que vamos a ver cómo está el equipo hasta ahora. Cómo están las promesas, ¿no? Jalilovic. Grimaldo y Munir. A ver, amigos. Tenemos a Tercella con 82. D-U-L-F-E-U con 86. Más dos. Vale casi 40 millones de euros. Y lo tenemos, amigos, con cuatro especialidades. Que es Centella, Regateador, Centrador y Acróbata. Ah, 26 años, ¿ah? Ahí está, amigos. A ver, lo tenemos al señor Grimaldo con 85 de valoración. Más uno. 24 años. Vale 20 millones de euros. A ver, amigos. Lo tenemos ahora con dos especialidades. Que es Centrador y también Táctico. 24 años. Lo tenemos, amigos. Ahí está, con 87 en lo que es Centros. 92 en entrada agresiva. A ver, otro jugador también está, amigos. Jalilovic con 88 más dos. Vale 40 millones de euros. Y tiene algo especial ahora. Y lo tenemos, amigos, ¿con cuánto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 especialidades. Miren eso. A ver, Regateador. Jugón. Tirador lejano. Centrador. Especialista en faltas o tiros libres también, ¿no? Acróbata. Y, amigos, lo más importante es un Centrocampista completo. Así es, amigos. Tiene, creo, 7 especialidades. El señor Allen Jalilovic en el modo carrera. Increíble, ¿no? De verdad. Con apenas 23 años, ¿ah? Medio centro o extremo derecho. De hecho, amigos, 7 especialidades ahora en el modo carrera en el 2020. Puede ser quizá el mejor centrocapista del mundo, ¿no? Así es, amigos, apenas a los 23 años. Increíble lo de Jalilovic. Lo que me ha crecido hasta ahora, ¿no? Veamos. Lo tenemos a Munir con 87. Vale 42 millones de euros. Lo tenemos ahora con... Tres especialidades que es regateador, tirador lejano y delantero matador. Veamos. 24 años. 97 en regates, ¿ah? 90 en lo que es tiros lejanos. Ahí está, amigos. Munir con 87. Lo tenemos a Messi con 97. 32 años, ¿ah? Me llegará a 98. Yo no creo, pero bueno. Ahí está, amigos. Messi con 97. Neymar con 92. El equipo de Barça en el 2020. Increíble, de verdad. Lo de Jalilovic. 88 y con 7 especialidades. ¡Wow, men! En serio que... Eso ahí me sorprende, ¿ah? Tenemos a Busquets con 91. Suárez con 91 también. Delantero, matador y nada más. A comparación de Munir o de Jalilovic. Que tienen entre 7 especialidades. En serio, amigos. Así que aquí está el mono carrera en el 2020. ¿Cómo están los jugadores? Así que me despido. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.